Sí, en este caso estamos recibiendo a Gassioli Joberto y a Rubén Cortina, que vienen en representación del gremio de comercio, de empleados de comercio, a nivel nacional, y que lo que están buscando en la universidad es el tema de formación, formación a nivel general, a nivel gremial, y a nivel de las personas, del ciudadano común, que necesita formarse para equiparar con lo que, de alguna manera, la tecnología viene generando, esa gran brecha entre la necesidad de conocimiento para los empleos y la capacidad que tienen los ciudadanos. Por supuesto que la universidad puede participar mucho en eso, ya lo hace a través de las carreras curriculares, pero esto sería una nueva forma, a través de trayectos, de diplomaturas, de cursos concretos, que tienden a que el ciudadano común pueda adquirir capacidades para estos nuevos empleos. Profesor, ¿cuáles serían las perspectivas que se abren para la universidad en estos nuevos desafíos que presenta el mundo laboral? Y son enormes, es un gran desafío para la universidad, la universidad requiere una transformación, porque para abordar estas nuevas necesidades de los ciudadanos de formación, que son mucho más dinámicas, que requieren adaptaciones mucho más rápidas en el tiempo. Bueno, la universidad tiene que realizar todo un proceso, primero de acuerdo interno, si es que va a encarar ese tema, tiene las capacidades para hacerlo, sobre todo las capacidades de gestión, no sé si tiene las capacidades en sus propios docentes, pero sí tiene la capacidad de gestión para conformar cáteras mixtas entre gente de la propia universidad y externas, con capacidades prácticas, digamos. Y entonces me parece que la universidad desde ese punto de vista, si acepta estas propuestas novedosas que se están dando y necesarias, que por otro lado, si no las acepta la universidad, desde algún otro ámbito van a tener que salir, porque claramente se requieren que esos ciudadanos adquieran esas capacidades laborales, la universidad se enfrenta ante un gran desafío. Nosotros tenemos un instituto que se llama Instituto del Mundo del Trabajo Julio Godio, que pertenece a la Universidad Nacional del 3 de Febrero, que sé por otra parte que es una universidad que ha trabajado e interactuado con la propia universidad de aquí de Río Cuarto, y con ese instituto nosotros hemos promovido en la UNTREF un par de diplomaturas, una sobre las relaciones sindicales internacionales y otra sobre desarrollo sostenible, transición justa y empleos verdes. El tema de los empleos verdes es un tema que es parte de la agenda de la Organización Internacional del Trabajo, es parte de la agenda del movimiento sindical internacional y consideramos que es un tema fundamental para una etapa como la que estamos viviendo de niveles de informalidad laboral y falta de empleo muy altas, no solo en Argentina, sino en el mundo. En el mundo se calcula que hay alrededor de 2.300 millones de personas de mercado de trabajo que están en la informalidad, casi el 61% de las manos de obra en el mundo. De manera tal que la búsqueda de nichos de empleo y fundamentalmente de nichos de empleo no tradicionales por la falta de inversión y para también cuidar el planeta es la promoción de los denominados empleos verdes. Entonces hemos lanzado una diplomatura que se llama precisamente Desarrollo Sostenible, Transición Justa y Empleos Verdes. Transición Justa justamente porque las transiciones tanto demográficas, climáticas como tecnológicas que están atravesando la humanidad, es necesario que la gente no se quede atrás, que la gente avance también. Y la cuestión del trabajo en esto es fundamental. Y para esto estamos promoviendo esta cuestión de este tema de los empleos verdes y estamos realizando reuniones, estamos con la primera cohorte de la diplomatura que tiene en este momento 37 alumnos. Es una experiencia realmente muy buena. Y lo bueno también que tiene es que fue validada por el sector empresario, validada por el sector sindical. y bueno, nos parece que es importante tratar de llevarla a otros lugares, por eso estamos haciendo esta visita institucional a la Universidad de Río Cuarto. Ayer también estuvimos con la Universidad de Villa María conversando este tema. Así que bueno, estamos intercambiando ideas precisamente respecto al tema. El Corte Porto Música 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 Gracias.